Tenemos en vigencia la ley 6.245 que establece la subasta pública de los vehículos que se encuentran demorados en el corralón municipal. Está en plena vigencia, así que se tienen que hacer los trámites correspondientes para que puedan ser rematados. Bueno, ¿y cómo es? ¿Una persona viene para comprar el vehículo? ¿Ustedes llaman? ¿Cómo se maneja esta situación? Y bueno, esto es totalmente nuevo. Está la reglamentación. Tendríamos que sentarnos a estudiar un poco la reglamentación, pero la ley establece que el juzgado de faltas tiene que notificarle al infractor por lo menos en tres ocasiones, toda vez que no se presenta en la primera, en la segunda y en la tercera, ahí recién, entonces puede ir a subasta. Y eso seguramente se va a publicar, cuando se tenga un lote, por ejemplo, de vehículos en esas condiciones ya. Bueno, y esto también me imagino que con el objetivo de alivianar un poco el espacio que se cuenta en los corralones, porque está sobre el pasado, inspector. Sí, justamente muchos vehículos que se encuentran en el corralón están ahí por razones de que han sacado a cuotas, no completaron sus cuotas, algunos no tienen la documentación que le exige acá el juzgado para retirar, a veces compran de segunda mano y el contrato sin contrato y no tienen la documentación, entonces por esas razones a veces son los que están ahí. Y eso ya prácticamente ya no se va a retirar por el propietario, ¿no es cierto? Entonces esos son los que van a ir seguramente a subasta. Gracias.